Hoy, en nuestra sección con la lupa, Dreamer, inspirada en hechos reales. Escrita y dirigida por John Gattis, quien pasó su vida rodeado de caballos, la película narra la historia de un entrenador de equinos venido a menos, Ben Crane, interpretado por Kurt Russell, y su hija, un amante de los caballos, Kel, interpretada por Dakota Fanny. Ambos se encariñan con la yegua soñador, llamada Sonia, una pura sangre que pertenece al inescrupuloso jefe de Ben, y que al lesionarse seriamente, rompiéndose uno de sus miembros delanteros durante una competencia, quiere ser sacrificada por su dueño, ya que su recuperación parece imposible, y mucho menos su regreso a las carreras. El director se inspiró en la historia verdadera de una potra llamada Marías Storm, que después de un prometedor comienzo, sufrió una seria lesión, y a pesar de que todos pensaban que era el final de su carrera, pudo recuperarse y volver a las pistas, convirtiéndose en una campeona espectacular. Ante el inminente sacrificio del soñador, la pequeña Kel, le implora a su padre que mantenga viva a la yegua, Ben cede y logra rescatarla de la muerte. Seguidamente, comienzan a cuidarla y rehabilitarla, con mucha dedicación y esperanza, confiando en que podrá volver a las pistas. Es una historia sobre la superación personal de sus protagonistas y el fortalecimiento de las relaciones familiares que se da a través del objetivo común de creer en la yegua, ayudarla en su recuperación, confiando en su capacidad de volverse una campeona. La relación entre padre e hija se fortalece, y ambos logran con entrega y fe que Sonja vuelva a correr como una ganadora, alcanzando el objetivo de participar en una de las máximas carreras del mundo, la millonaria Breeders' Cup Classic. Emotiva y aleccionadora, sabe fundir en su trama el amor por los caballos y el valor de la familia. Hasta una próxima entrega, narro para ustedes, Fernanda Vargas Chmitere.